Cada sábado está siendo un día diferente para los niños ingresados en la planta de pediatría del Hospital Comarcal. Gracias a la Fundación Gaselec, estos jóvenes están disfrutando de unos talleres infantiles que tienen el objetivo de dar a conocer el trabajo de la Fundación y lo más importante, hacer más amena la estancia de estos chicos en el centro hospitalario. El sábado en la Fundación Gaselec hacemos los talleres infantiles, trabajamos con los niños y hemos decidido que sería bonito, ya que ellos no pueden venir, los niños que están aquí ingresados, pues traerle el taller aquí, al hospital. Dunia Mimón, monitora, es una de las trabajadoras que se encargan de llevar a cabo esta iniciativa donde las manualidades centran el trabajo. Que coloreen, que utilicen todo tipo de materiales y que pasen un rato divertido. El pasado sábado los niños de la planta de pediatría tuvieron la oportunidad de elaborar cuadros de sus ídolos infantiles, Pocoyo y Hello Kitty. Gran cantidad de jóvenes han podido disfrutar de estos talleres infantiles desde que se iniciaron en Navidad del 2012. Dos años más tarde, la Fundación quiere acercar esta actividad a aquellos niños que por alguna circunstancia están obligados a pasar un tiempo en el hospital. Y su sonrisa le dice todo.